Hola, hoy vamos a hablar de un tema que es cuanto menos controvertido. Hoy te voy a explicar uno a uno los principales falsos motivos de cesárea para que sepas si la indicación que te hacen a ti de cesárea es justificada o no. Así que quédate conmigo que vamos a ver uno a uno esos falsos motivos, ¿vale? Y si no me conoces, yo soy Daniela, soy matrona, soy madre de tres hijos y soy IBCLC, experta en latancia. Y ya te voy adelantando que le des a suscribir y que le des a la campanita para que te avisen de los nuevos vídeos porque el próximo vídeo voy a hablar, voy a seguir hablando de este tema. Te voy a explicar por qué no es conveniente nacer por cesárea cuando no esté indicada, por supuesto, ¿vale? Empecemos. Mira, nada en esta vida está libre de riesgos, nada. Es que incluso si sales a la calle y la vas a cruzar, estás expuesta a un riesgo. Es que si quisiéramos tener el riesgo cero, pues no saldríamos de casa. Pero es que incluso quedándonos en casa, también estaríamos en riesgo. Pero lógicamente, cuando se trata de la salud y el bienestar de nuestro hijo, de nuestro bebé, lo que queremos es minimizar al mínimo, mínimo, mínimo esos riesgos. Se entiende perfectamente, ¿vale? Así que vamos a partir de la base de que una cesárea son entre 6 y 8 veces más riesgo, tanto para la madre como para el bebé, que mucha gente eso no lo sabe, piensa que solo es el riesgo para la madre y no también para el bebé, ¿vale? Lógicamente, si una cesárea está bien justificada, bienvenida sea. Pero si no, pues correr ese riesgo, no tanto para nosotras como para nuestro bebé, pues no tiene ningún sentido. Así que, sabiendo que la cesárea es más riesgo que un parto, ¿por qué en el mundo se practican tantas cesáreas? Y lo que es peor, ¿por qué muchas veces son las propias madres las que piden una cesárea por iniciativa propia? Y es que los datos sobre tipos de partos en España, en nuestro país, no son nada alentadores, nada. Más del 21% de los partos en las entidades públicas son cesáreas, pero es que en las privadas esta cifra sube hasta un 37% y estamos hablando solo de nuestro país, que no es de los que más practican cesáreas en el mundo. Pero dicho así, hasta da la sensación de que no es demasiado, ¿no? Pues la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que la cesárea no se supere el 10-15% de todos los nacimientos. Se ha calculado y se ha visto que solo ese 10-15% estaría justificado. Así que, ¿por qué se realizan tantísimas cesáreas? Y si ves, si haces los cálculos, ves que la OMS dice que solo uno de cada 10 partos, pues estaría justificado que se terminara en cesárea, porque a veces es necesario esa vía de parto. Pero aquí en España llegamos a uno de cada cuatro nacimientos. Es que es muchísimo. Y ahora sí se ve muchísimo mejor la diferencia. Y en esta imagen puedes ver, según las distintas comunidades autónomas de nuestro país, cómo se reparten las cesáreas según hablemos de un hospital público o de un hospital privado. Y nunca me cansaré de repetir que no estoy en contra de las cesáreas, al contrario, es que la cesárea es un recurso maravilloso que puede salvar muchísimas vidas, pero que solo debe usarse en caso de que sea necesario, completamente necesario. Estoy en contra de las cesáreas innecesarias, de las cesáreas que no están justificadas debidamente. Y es que la cesárea no debería de ser una opción. Es muy arriesgado, tanto para la madre como para el bebé. Y entonces te preguntarás cuáles son las razones de por qué los hospitales privados realizan tantísimas cesáreas. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay esa diferencia entre público y privado? ¿Puede que sea económico, tal vez? Pues puede ser. Porque casi el 40% de los nacimientos terminan en esa vía. También podría ser por comodidad de los profesionales. O sea que yo como profesional privado, si sé que el nacimiento de tu bebé va a ocurrir este día exacto, pues yo estoy allí, estoy de guardia y te realizo la cesárea. Pero los partos nunca se saben cuándo van a ocurrir. Así que si realmente tiene que ser con un profesional concreto, por el motivo que sea, pues lógicamente es muy complicado que ese profesional esté las 24 horas pendientes de tu parto, que puede ser por la mañana, por la tarde o de madrugada, ¿no? También es curioso cómo en los hospitales privados los nacimientos no suelen ocurrir en fin de semana, en festivo, ¿no? Es curioso eso también, cuando los bebés no entienden de estas cosas. Otro motivo podría ser también porque los profesionales, no todos los profesionales de las instituciones privadas, pues tienen experiencia con los partos normales, vaginales, eutóxicos. Podría ser. En resumen, ¿por qué se utiliza la vía de la cesárea más en entidades privadas? Pues mira, yo creo que no hay un motivo exactamente, sino que es una mezcla de todo, ¿vale? Es una mezcla de todo. Pero lo que está claro es que no se está priorizando la salud y el bienestar tanto de la madre como del bebé. Bueno, pues vamos al grano, vamos allá. Vamos con los ocho falsos motivos de cesárea o lo que viene a ser lo mismo, los ocho motivos de cesárea sin necesarias. Y el motivo número uno, y lo pongo de primero porque realmente es el más, más extendido, es el cordón umbilical enrollado en el cuello del bebé. ¿Y por qué se puede enrollar el cordón? Pues porque el bebé, cuando todavía es pequeñito, pues da saltos, giros en la barriga y lógicamente, ¿vale? Si va, si el bebé está aquí dentro, ¿vale? Esta es la bolsa, pues imagínate que el bebé está aquí dentro de la bolsa con su placenta e imagínate que es muy pequeñito todavía, que todavía es un bebé, no sé, de 18 semanas, ¿no? Que puede dar saltos, giros en la barriga, pues lógicamente, si tiene aquí el cordón, pues puede que ocurra esto, que se enrolle, que enrolle el cuello con su propio cordón y es normal. Y es por eso que el 30% aproximadamente de los bebés, pues nacen con el cordón enrollado en el cuello. Pero el cordón viene preparado de fábrica para que esto pueda pasar sin que le haga daño al bebé. En primer lugar, debemos de ser conscientes de que el bebé no respira por la nariz cuando está en la barriga, no le pasa aire por la garganta, por la tráquea, no le pasa aire por aquí. Le va directamente el oxígeno desde el cordón umbilical hasta su ombligo, o sea que realmente es la madre quien le pasa ese oxígeno directamente a la sangre, ¿vale? Así que no le hace falta respirar, no le está pasando aire por aquí, así que por más que apriete aquí, no pasa nada porque no le va a ahogar, ¿sí? Y luego, en segundo lugar, el cordón, además de tener esta forma, esta forma como de cable de teléfono antiguo, de muelle, pues por aquí, ¿vale? Por aquí están la vena y las arterias, pero además están recubiertas de una gelatina, la gelatina de Barton. Esa gelatina lo que hace es amortiguar el cordón, hacer que el cordón también sea más elástico y que esté amortiguado de golpes. Así que esa es la razón más recurrida por los malos profesionales para poder indicar una cesárea. Es que, de hecho, si una mujer va a hacer una ecografía, pues el profesional ni siquiera debería de decirle a esa mujer que hay un cordón enrollado en el cuello. ¿Por qué? Porque es que no tiene ninguna importancia, es que no da ninguna información, ¿vale? Es algo que, bueno, que es normal, que el 30% lo trae, no pasa nada y es mejor ni siquiera comentar eso porque es que no tiene sentido. Es como decir, no sé, pues tener una ruguita en la oreja. No tiene sentido, ¿vale? Y lo único que se conseguiría es que la mujer se sintiera nerviosa y que pensara que a lo mejor puede pasar algo. Y no es así. Otro falso motivo, la cadera estrecha, la mujer de cadera estrecha, la pelvis femenina vista desde fuera no nos va a dar idea de cómo es por dentro el canal del parto. Porque lo que importa a la hora de dar a luz es ese canal del parto, esta parte interior. O sea que, si esta es una pelvis femenina, cuando vemos a una mujer ancha de caderas, pues puede ser o porque acumula mucha grasa en esa zona o porque simplemente tiene más saliente la cresta ilíaca, la tiene como más hacia afuera, ¿vale? Pero lo que nos importa no es la distancia entre esto y esto, sino que es esta parte de dentro. Por aquí la pelvis menor, ¿vale? Esta es la pelvis mayor y esta es la pelvis menor. Así que lo que nos va a importar es esto y esto no se ve. Normalmente cada mujer engendra el hijo que es capaz de dar a luz. Así que no podemos saber desde fuera, pues si esa mujer va a ser capaz o no de dar a luz a ese bebé simplemente mirando su cuerpo. Justificación número 3. cesárea anterior. Una mujer que ya ha tenido una cesárea y que se embaraza nuevamente y le agendan otra cesárea. Pues no. La cesárea anterior por sí sola no es justificación de una nueva cesárea. Otra cosa es que se repita el motivo por el cual ocasionó la cesárea anterior y que se ha justificado lógicamente. Motivo número 4. Bebé grande. Es muy raro que un bebé sea demasiado grande como para no poder pasar por la pelvis materna. A menos, lógicamente, que haya una deformidad de la pelvis de la madre. O que, por ejemplo, los bebés de madre diabética puede que sean muy macrosómicos, o sea, bebés muy grandes y que además los bebés de diabética suelen tener la distancia entre los hombros en relación a su cabeza, pues una proporción más exagerada que los bebés que no son de diabéticas. Pero no quiere decir que seas diabética que no vayas a poder parir para nada, ¿vale? Y como dije en el punto 2, pues normalmente cada madre es capaz de parir al hijo que engendra. Punto número 5. Tu edad materna. Y es que no tiene ningún sentido, ni las madres demasiado jóvenes, ni las madres de más de 40 años, ya que no tiene sentido agendar una cesárea simplemente por tu edad. Punto número 6. Semana 40 de embarazo. ¿Cuántas veces se ha escuchado? Bueno, ya ha llegado a la fecha probable de parto, a la semana 40, a la cesárea. Pues no. La semana 40 es una fecha alrededor del parto, o sea, que el parto puede ocurrir entre la semana 37 y la semana 42. Así que fíjate si no hay margen. No que haya pasado de la 40, quiere decir que ya se ha pasado de cuentas. Es que realmente se utiliza mal lo de salir de cuentas. Salir de cuentas parece que ya estás pasada, ¿no? De cuentas. Parece que ya el bebé ya tendría que haber nacido. Eso no quiere decir eso. Simplemente una fecha aproximada que muchísimas veces ni siquiera coincide, ¿vale? Así que la semana 40, la fecha probable de parto, no es justificación para una cesárea. Punto número 7. Bebé alto. Y es que existe una creencia popular que dice que si llegamos a término en el embarazo, si llegamos entre la semana 37 y 42, y el bebé todavía no ha encajado en la pelvis y la barriga no se ve baja, significa que la madre no va a ser capaz de parir. Y eso no es así. Hay bebés que solo se encajan ya con el trabajo de parto avanzado, sobre todo en multíparas, o sea, mujeres que ya han dado a luz anteriormente. Pues suele pasar eso, que van dilatando, van dilatando, la cabecita todavía está sin encajar y cuando ya van a empezar a empujar es cuando se encaja la cabeza. Así que ese motivo sin más, pues no es justificación para una cesárea. Y es cierto que para dar a luz es necesario que el bebé descienda y encaje en la pelvis de la madre y luego siga descendiendo. Pero lo puede hacer perfectamente al final del proceso del trabajo del parto. Y el motivo número 8 es ser madre de gemelos o mellizos, traer gemelos o mellizos. Esa justificación por sí sola no es motivo de agendar una cesárea. ¿Por qué? Porque una mujer es capaz perfectamente de dar a luz a dos bebés. Primero uno y luego unos minutitos después el otro bebé. Lógicamente el primer bebé pues debe de venir de cabecita, porque si viene atravesado, pues igual que si es un parto de un bebé único, pues no podría parir ese bebé, ¿no? Si viene transversa. Pero si el bebé viene de cabecita, pues puede parir. Incluso si el segundo bebé no viene de cabeza, ¿vale? Así que si estás embarazada de gemelos, nada, no te preocupes. No significa que no vayas a poder parirlos. Y lógicamente cada caso es único, cada caso tiene sus particularidades, ¿vale? Pero esos ocho motivos por sí solos, pues no son justificación de cesárea. Y siempre, siempre se debe desopesar la relación riesgo-beneficio y más tratándose de dos vidas, ¿no? Como es el caso de una mujer embarazada con su bebé. Entonces quedamos en que cesárea sí, siempre y cuando esté debidamente justificada. Si no, no. Y no te olvides de suscribirte, no te olvides de darle a la campanita, porque para el próximo vídeo voy a hablarte de por qué es tan importante nacer por parto. Por qué hablo de que la cesárea hay más riesgos y por qué es tan tan importante nacer por vía vaginal. Así que no te lo puedes perder. Activa la campanita para que te avise, porque si no se te va a olvidar. Y el próximo vídeo va a ser complementario de este vídeo. Y si te ha gustado, dale un me gusta, que no te cuesta nada y a mí me anima muchísimo a seguir creando contenido para ti. Así que nada más, te deseo una feliz semana y un beso enorme. Chao, chao. Todavía no ha crecido, todavía. Así que, lógicamente, lo que queremos es minimizar los riesgos, hablando de nuestros hijos, ¿no? Si estamos siendo referidos. Enrollándome. Vale, necesaria. O sea, las principales falsas razones, razones que se pueden... Las principales razones que no están... Vamos.